Estamos enfrentando la pandemia del coronavirus y el virus está en circulación comunitaria. Los hábitos de higiene, distanciamiento social, el uso correcto de tu barbijo y evitar los contactos personales son las armas más poderosas que tenemos para dar esta lucha hasta que se encuentre una vacuna. Salí solo si es estrictamente necesario y no te descuides. Cuando te cuidas, también estás cuidando a los demás. El respeto entre todos es fundamental. Quedate en casa. Es tu responsabilidad. Provincia de Jujuy. Unidos. Responsables y solidarios.